Primero, gracias a la gente del 15M por todo lo que ha hecho y por todo lo que va a seguir haciendo. Yo lo digo en serio, yo no sé cómo va a acabar todo esto, no sé si va a acabar bien o mal, pero lo que sí estoy seguro es que las cosas van a ser muy diferentes a como eran antes y ese cambio lo va a hacer la gente del 15M. Pero bueno. Bueno, decía Neida que se me ha oído poco en Granada y hoy no se me va a oír porque no voy a leer nada mío. Voy a traer una selección de poemas de otra gente que creo, de gente mucho anterior que nosotros y que creo que reflejan bastante bien los valores del 15M y las esperanzas que tenemos puestas en lo que ocurra. Primero voy a leer uno de Alberti. Yo sí voy a comentar alguna cosita. Alberti nace en una familia bien, él tiene servidumbre, él tiene siervos, su abuelo tiene, no sé si es una propiedad, tiene bodegas, es un niño bien y luego evidentemente ya tiene conciencia de clase y siente las injusticias del mundo y se preocupa por los oprimidos. Este poema es un poema maravilloso que a mí me encanta en el que un Alberti ya adulto le está dando las gracias y animando a todos los siervos que le criaron a él y a la gente de bien, a todos los desheredados sin el que los ricos no serían nada. Y habla a los siervos que tuvo su abuelo en aquel cortijo donde él se crió y dice así, de Rafael Alberti, siervos, siervos, viejos criados de mi infancia vinícola y pesquera, con grandes pantalones de bodega abiertos a la playa, amigos, perros fieles, jardineros, cocheros, pobres arrumbadores, desde este hoy en marcha que a la hora de estrenar vuestro pie, la nueva era del mundo, yo os envío un saludo y os llamo camaradas. Venid conmigo, alzaos, antiguos y primeros guardianes ya desaparecidos, no es la voz de mi abuelo ni ninguna otra voz de dominio ni de mando. ¿La recordáis? Decídmelo. Es mi voz, sí, la mía, la que os llama. Venid, y no para pediros que deis al piste o agua, al filguero o al periquito rey, no para reprocharos que la jaca anda mal de una herradura, o que no acudís pronto a recogerme por la tarde al colegio. Ya no. Venid conmigo. Abramos, abrid todas las puertas que dan a los jardines, a las habitaciones que vosotros barristeis mansamente, a los toneles de los vinos que pisasteis un día en los lagares, las puertas a los huertos, a las cuadras oscuras. Abrid, abrid, sentaos, descansad. Buenos días. Vuestros hijos, su sangre han hecho al fin que suene esa hora en que el mundo va a cambiar de dueño. Rafael Alberto. Y aquí está todo. Aquí podéis ver la falta de trabajo, podéis ver el recorte de la sanidad, podéis ver el drama de los desahucios, podéis ver el aumento de la edad de jubilación que hace que la gente siga trabajando y sufriendo un poquito más. Está aquí. Esto lo debería de hacer pensar como un poema escrito hace ya 60 años ha vuelto a estar latente. Se titula de Bertolt Brecht Muchas maneras de matar. Y creo que es muy significativo. Dice así. Hay muchas maneras de matar. Pueden meterte un cuchillo en el vientre, quitarte el pan, no curarte de una enfermedad, meterte en una mala vivienda, empujarte hasta el suicidio, torturarte hasta la muerte por medio del trabajo, llevarte a la guerra, etc. Solo pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro estado. Bertolt Brecht. Y son estas preguntas que se hace un obrero que lee. Y dice así. ¿Quién construyó Tebas? La de las siete puertas. En los libros se mencionan los nombres de los reyes. ¿Acaso los reyes acarrearon las piedras? Y Babilonia, tantas veces destruida. ¿Quién la construyó otras tantas? ¿En qué casas de Lima, la resplandeciente de oro, vivían los albañiles? ¿A dónde fueron sus constructores la noche que terminaron la muralla china? Roma, la magna, está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los construyó? ¿A quiénes vencieron los Césares? Pues, Bizancio, tan loada, ¿acaso solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántica, la noche que fue devorada por el mar, los que se ahogaban clamaban llamando a sus esclavos. ¿El joven Alejandro conquistó la India? ¿El solo? César venció a los galos. ¿No le acompañaba siquiera un cocinero? Felipe de España lloró cuando se hundió su flota. ¿Nadie más lloraría? Federico II venció en la guerra de siete años. ¿Quién más venció? Cada página una victoria. ¿Quién guisó el banquete del triunfo? Cada década un gran personaje. ¿Quién pagaba los gastos? Tantos informes, tantas preguntas. Berto Lugerecha. Y dice así. Cuando los que luchan contra la injusticia muestran sus caras ensangrentadas, la incomunidad de los que están a salvo es grande. ¿Por qué se quejan ustedes? Les preguntan. ¿No han combatido la injusticia? Ahora ella los derrotó. No protesten. El que lucha debe saber perder. El que busca peleas expone al peligro. El que enseña la violencia no debe culpar a la violencia. ¡Ay, amigos! Ustedes que están asegurados. ¿Por qué tanta hostilidad? ¿Acaso somos vuestros enemigos los que somos enemigos de la injusticia? Cuando los que luchan contra la injusticia están vencidos. No por eso tiene razón la injusticia. Nuestras derrotas lo único que demuestran es que somos pocos los que luchan contra la infamia. Y de los espectadores esperamos que al menos se sientan avergonzados. Bertolt Brecht. Se cree que votando cada cuatro años se siente orgullosa y piensa que no debe de haber un cambio en el sistema electoral español. Se titula Democracia y dice así. Otra maldita tarde de domingo. Una de esas tardes que algún día escogeré para colgarme del último clavo ardiendo de mi angustia. En la calle familias con niños. Padres y madres sonrosadamente satisfechos de su recién cumplido deber electoral. Gente encorobada sobre radios que escupen datos. Porcentajes en los bancos. Corderos de camino al matadero. Dándole a escoger el arma al matarife. Roger Wolfe. Bueno. Y ahora ya para acabar voy a acabar con una pequeñita fábula. De un escritor de teatro. Entre otras cosas. Eslavo. Nunca recuerdo. Siempre tengo que mirarlo. Nunca recuerdo si es polaco o chico. No lo sé. Eslavo Mirsorek. Se titula El socio. Esta fábula la he elegido porque creo que representa muy bien a esos banqueros. A esos políticos. A esos miembros de las fuerzas represoras. Que son capaces de cualquier cosa. Por ganar un poquito más de dinero. Por tener un poquito más el bolsillo lleno. Que no dudan por supuesto en vender su alma al diablo. Y les da igual el drama de los desahucios. De los suicidios. Cualquier cosa. Son capaces de cualquier cosa. De vender su alma por un poquito de dinero. Y dice así. Se titula El socio. De Eslavo Mirsorek. Dice así. A ver si me acuerdo. Decidí vender mi alma al diablo. El alma. Esa es la posesión más valiosa que tiene el hombre. De modo que esperaba hacer un negocio colosal. El diablo que se presentó a la cita. Me decepcionó. Las pezuñas de plástico. La cola arrancada y sujeta por una cuerda. El pellejo descolorido y como roído por las polillas. Los cuernos pequeñitos, poco desarrollados. ¿Cuánto podía dar un desgraciado así por mi inapreciable alma? ¿Seguro que es usted el diablo? Pregunté. Sí. ¿Por qué lo duda? Me esperaba al príncipe de las tinieblas. Y ustedes, no sé, algo así como una chapuza. A tal alma, tal diablo, contestó. Vayamos al negocio. Slavo Mirsorek. Gracias.